Hola nenes, a tratar estos misterios. El Vortex Fantasma que después de destruido sigue yendo hacia el infinito. Como pueden apreciar, reviento el Vortex, y, no para. Es como si estuviese acelerando. Esto ocurre con todos los Vortex. Lo que se me ocurrió fue entrar a Handling.cfg. Un archivo de las físicas de los vehículos. Me percato que el Vortex es catalogado como un avión, y veo todos estos valores, que cada uno significa algo. Por la flojera de ir probando uno por uno, reemplazo todos los valores del Vortex, por los de un Skinner, el avión que flota en el agua. El resultado fue que el Vortex después de destruido, se queda quietito como debe. Es posible que se les crasee en alguna ocasión, les aviso. En conclusión. Como ya vimos, algún valor numérico de por aquí o la combinación de muchos ocasiona este misterio. Lo que me parece, es que el Vortex al comerse todas esas explosiones, la velocidad que obtiene no termina más, debido a la poca resistencia a las fuerzas, y lo flotable que es en el agua. Ya saben, esta mierda es muy resbaladiza. Además es como si toda esa velocidad quedase atrapada en el Vortex, literalmente no para de moverse, si choca contra la pared lo cambias de dirección y sigue dando. Bueno, al final son cosas del Vortex. La sombra en la cinemática. Este misterio es difícil de activar, es con una hora y clima determinados. ¿Vieron? Bien, para desmentir esto tenemos que usar el cámara libre, y quedarnos aquí quietitos. ¿Lo notaron? La sombra, es la silla en su posición original. ¿Ven? CJ se pone enfrente y hace sombra en la silla, como en la cinemática. El puente suicida. Ja ja ja, este me acuerdo que lo tratamos en un video anterior, si quieren ver a donde se dirigen los suicidas vayan a verlo. Pero la manera más fácil de saberlo es haciendo esto. En donde morí, es hacia donde se dirigían. La calavera que te sigue con la mirada. Primero sacamos un Remington y lo llevamos al taller. Nos ponemos los parachoques. Y miren. La calavera derecha nos observa fijamente, con malas intenciones. ¿Por qué será? Bueno, es una ilusión óptica, si nos fijamos bien, esos ojos son el parachoque del auto. Es el parachoque asomándose, por así decirlo, nada maligno, solo un modelado 3D mal calibrado. En fin, eso es todo mi aporte al evento de detención, nos vemos en una próxima nenes. Salud 3.